Es hora de otra lección, tú, con tu mente abrirás, porque en este mundo loco nunca sabrás lo que encontrarás. La lección tú de hoy, respeta a los mayores. Sé que a veces parece que tu abuelita es un poco anticuada, pero recuerda que en su época todos volaban en caballos rosados. Es que esa era la moda. Además, es muy tranquilo allá arriba, siempre y cuando no hayan brujas. Esta ha sido la lección tú de hoy, en el mejor lugar para consejos de hermano, Cartoon Network. Y esta fue otra lección tú, un por si no lo sabías, que caminando por el mundo sabes menos de lo que creías. Y esta fue otra lección tú, un por si no lo sabías.